La Concentración de Animales Y era un grillito el que dirigía la concentración Y el grillito decía, señores, presten atención Y el grillito decía, señores, presten atención Que nos saquen reunidos todos los animales Para notificarles las nuevas actividades, caramba Que nos saquen reunidos todos los animales Para notificarles las nuevas actividades Y así era que se expresaba el grillito Caballeros, nos hemos reunido para notificarles Que habrá una fiesta para todos los animales Había un sapo con una bocota grande que gritó enseguida ¡Fantástico! El grillito lo miró, pero siguió Habrá bebida para todos los animales Y volvió el sapo con su bocota ¡Mabuloso! El grillito lo miró de gustado, pero siguió Habrá comida para todos los animales El sapo, ¡Magnífico! Ya el grillito no podía más Y dijo, señores, habrá muchachas para todos los animales Pero antes de seguir adelante quiero notificar Que aquellos que tengan la boca grande No podrán participar Caballeros, cuando el sapo escuchó esto Exclamó Pobrecito Cocodrilo Pobrecito Cocodrilo Pobrecito Cocodrilo Por bocón te vas a quedar 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 ¡Gracias!